¡Soy Asi Renato! ¡Soy Esquad! ¡Y juntos somos Asi Renato Esquad! Bueno chicos, el video de hoy es el video más candente de este canal. Está que quema, está rostizando este video. Nos pone... Pero antes vamos a ir con el oxigenado VIP. Y el oxigenado VIP es... ¡Mireya! 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 ¡Mireya que te hallo muy bien en tus estudios! ¡Que cumple todas tus metas! Y si quieres ser el oxigenado VIP de la otra semana, pongan mucha atención porque las reglas han cambiado hoy. Solo tienen que ir a nuestros Instagrams, esta vez es el Instagram, Morchi, y comentar, Loxi, palabras secretas que encontrarán en este video. Y bueno... Comente, 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 comente. Recuerden suscribirse al canal Tela Perestroika Oxigenados porque desde la próxima semana estaremos en su canal y ahí vamos a tener videos que queman. El chisme. El drama. Pasión. Y no olviden activar la campanita de notificación de mi canal para que sean los primeros en ver nuestros videos. ¿Qué? Bueno y ahora sí vamos a comenzar con este video que se llama ¿Quién se conoce de más? ¡Apú! 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 Porque es que hoy está más flaca. Bueno amigos, entonces en esta ronda vamos a ver qué tanto conocen ellos de mí. Ustedes nos hicieron en nuestras redes sociales las preguntas que vamos a hacer hoy, Morchis. Y me encanta porque nadie nos conoce más que ustedes. ¡Auxil amor! ¡Auxil amor! ¡Sí! ¡No hay más que al esto! Recuerden que el que pierda o conteste mal tiene que escoger entre almohadazo o reto. Deshonra. Desgracia. Listo. Bueno amigos, la primera pregunta es... Estoy listo para esto. ¿Quién es mi amor platónico? Botonete. Basta. Y es súper falso. Yo. Amir Rodríguez. ¡Viva! Y es mi amor platónico, ironico, ironico. Bueno, entonces, almohadazo o reto. Almohadazo. No, no te puedes cubrir. ¡No te cubras! ¡No te cubras tus pecados! Tuve una catarsis. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi película favorita de Disney? Nemo. Mulan. Juego de gemela. No. Poli con Twitter, que es mi película favorita. Mil veces. High School Musical. Es Coco. Almohadazo para ti. ¡Pero! ¿Cómo pudiste? ¡No me escuchas cantando! ¡Un poco loco con los pies! ¿Cómo le decían a mi novio que me rompió el corazón? Punky. No. ¿Cómo empieza el nombre? Gemelo. Era el gemelo. Sí, yo me lo vi. ¿Gemelo? ¿Le decían gemelo? Sí. Conmigo, usted no sabe nada de mí. ¡Yo me lo vi! Estoy muy decepcionada de este juego. Yo no sé ni para qué juego. ¿Cómo pudiste no saber eso? Tú no ves mis videos, pues yo seré los tuyos. ¡Sí, no vi este video! Reto. Lamerle el pie a Sofía. Estira ese pie. Me avisa. Ya. Yo no. 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 ¿Cómo te sientes? No. Dos cantantes. ¡Para mi rock! Yo, 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 yo! ¡Parina y Meloni! ¿Qué pasa a ti? ¡Muy bien! Reto, llamar a alguien, decirle algo comprometedor Y no dejar que te responda Bueno, voy a llamar a mí, espero que me conteste Hola papito rico, usted me encanta, usted me encanta, o yo papito Y solo quiero que sepa eso, que yo por usted me muero y me derrito Papito delicioso, cosita mía Gracias, lo estoy aquí Bueno chicos, ahora yo voy a llamar a Leo y esperemos que en serio me conteste Y que no se ponga bravo con lo que le voy a decir Ponga altavoz Claro Hola Leo, solo quiero decirle que usted lo deseo con alma y cuerpo Que usted es la persona más hermosa que yo conozco y que me muero por estar a su lado Que usted es lo más rico que conozco, lo más hermoso y que le tengo unas ganas de cogerle Y darle palmaditas en esa colita Raúl Aquí Listo, que no sé si quieren que les haya otra pregunta Siento que en verdad no conocen nada de mí Estoy decepcionada No, pero casi la sabíamos De... Pero una, una de las cinco que dice estoy muy decepcionada O sea, en verdad, se los digo Gracias Pérez por conocerme Eh... Javier Espero conocerte en el transcurso de este escuadr Botones, decepción Siguiente Deshonra Desgracia De madre Yo soy buena amiga Con todas Y bueno chicos, llegó el momento de saber ¿Quién conoce más a Botonet? Yo Vamos con una pregunta fácil, espero seas la primera Ok Sofita linda, hermosa, preciosa Háganlo, háganlo, no tengo miedo Yo soy Mato ¿Cuál es mi segundo apellido? Pinto Muy bien Yo también no lo sabía, pero me costó procesarlo Oxi Sofi, Oxi Sofi Desde el año pasado ¿En serio? Bueno, llamemos al editor de la Pérez, a ver si se lo sabía A ver Hola, señor editor, oye, ¿es verdad que la Pérez sabía el apellido? Ah bueno, sí, gracias Mira Pérez, gané yo, déjame triunfar Esperen, ¿cómo no? ¿Eso? 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 ¡Eso! 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 No le peguen, no le peguen Si me pudiera ir de viaje a cualquier parte de la vida, yo sería ¡JAPÓN! ¡JAPÓN! ¡Oye! Pero aquí no me voy a terminar de responder Tú no nos conoces Sí, Javi Deshonrar Uno de mis primeros videos Ya Está súper fácil ¡No! ¡Eso! Em... ¿Cuándo era emo? Sí, ¿cómo era el video? ¿Cómo peinarse como emo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Botanet quiere la aceptación de Javier, entonces le da las pistas ¡Almujazo para Botanet! ¡Muy bien! ¡No me peguen al niño! ¡Almujazo para Sofía! ¡Muy bien! ¡Almujazo para Dani! ¡Muy bien! 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 AG Usando Ya tengo... ¡Muy bien! Guyo ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buena! ¡Buena! con instastories, que sea muy vergonzoso. Amigos, yo quiero confesarles algo, ¿por qué? Porque eso es muy malo para la salud de yo. Y yo no quiero que ustedes lo hagan, yo. Yo voy como los mojos. Oigan, amigos, ¿cómo están? Oigan, ahorita está hablando con Sofía y me dijo que era muy, muy malo aguantarse como los pedos. Así que desde ahora en adelante se van a tener que acostumbrar que siempre me estén tirando pedos por todos, disculpenme. ¿Cuál es lo que es conocer la gente y lo que no? Pero es que Sofía piensa muy rápido. Es que tú me cae. ¿Cuál es mi artista pop no japonés favorita? Yo. ¿Quién? Katy Perry. Muy bien. Oshidari. Tú eres una excepción. ¡Reto! Beso entre Javi y Sofía. ¡Deshonra! ¡Saltame la lego! ¡Saltame la lego! ¡Sofía! Garosa. Garosa. ¿Cómo te sentiste? Melania Laurea. Ay, él siempre lo hace. Ay, él siempre lo hace. Ay, él siempre lo hace. ¿Y por qué Dani sabe esto sobre Javi? ¿Cuáles son mis nombres y apellidos completos? Daniela Vivión, Pérez, Troika, no, Vivián, Daniela, Pérez, Ramírez, Sánchez, Peña. Espera. Está bien, ¿qué sabes? Ok. ¿Cuál es mi telenovela favorita? ¡Betty la peña! ¡Violeta! ¡Violeta! Primero, ponte de acuerdo con tus ideales. No conoce nada, Daniela. Reto, entrar al cuarto de la niña de Puky. ¿Ustedes están seguros de lo que van a hacer? Es igual, solo son cinco minuticos, entonces no creo que vaya a pasar nada. Bueno. Cinco minutos. Bueno, sí, pero por favor, si algo llamen, llamen. Ay, no. Chao. Ay, Dios mío. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amigos, ya llevamos un minuto en el cuarto de Puky y por el momento no ha pasado nada, entonces... Estamos como relajada y rurrada. Bien. Chicos, ya llevamos como más de dos minutos y acabamos de sentir como una especie de arañazos en el armario y no sabemos qué hacer. Amigos, ya llevamos tres minutos acá y ese es el... Chicos, acabamos de ver algo acá en la puerta que se abrió, pero no se ve bien. ¿Puedes poner la luz? La linterna del celular. Sí, vale. No, es... Alguien le quitó la cabeza. Ay, hue... No. Abre, abre. Javi. Javi, estás tuya, yo sé que tú puedes. Porque todos quieren agradarle a Javier si él no nos conoce. O sea... ¿En qué fecha subí mi roast? 21 de noviembre, 22 de noviembre, 23 de noviembre, 23 de noviembre. ¿Vestido de noviembre? ¿Vestido de diciembre? Qué fastidio, parce. Reto. Comerse una flor. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a comer una de esas florecitas que ya se cayó por acá en el piso. ¿Las de tierra? Por favor, consiguímelo que tenga, papá. Si se va a poner con exigencias, entonces no haga el reto. Ay, no me gusta lo que me dijiste. A mí no me gusta que tú no me des besos. Listo, amor, mira, una y una, ¿sí? ¿Cuál es mi estación del año favorito? ¡Otoño! ¡Primavera! ¡Primavera! Primavera, ¿sí? Perdón, y yo sé cuál es el año. Está bien, péguenme. Péndicos, conocen. Por no saber las respuestas, por decir que tienes tres novelas favoritas diferentes, pero luego dices, ay, no, es Maricentón, es lo único. ¿Cuál es mi cantante? ¡La Dispósito! ¡Bravo! Tienes que estar mal, todo en mi camino, buscar al quedar tu inseguridad. Reto, desfilarle al celador y que él decida quién es el más fashion. ¡Fuera! ¡Extreme! ¡Extremo! ¿Quién gana? ¿A cuál le vas? Ahora viene el turno de Javier Ramírez para que te inspires. Bueno, ahora vamos a ver quién me conoce más. Ok. Estás facilita. Menciona un ex. ¡Juan Pablo! ¡Bien voto! Es que acá es el tema que me dice. Mira, la suerte de la fea, la bonita la desea. Ahora vamos con esto. Esta es fácil. Empieza con N. ¿Cómo se llama mi gata? ¡Nami! ¡Bien! Yo nací el 19 de septiembre de qué mes. ¡Octubre! ¡Octubre! El 19 de septiembre de qué mes. Y ella, ¡Octubre! Así están escuchando de bien. Reto, tuitear quién es el favorito o la favorita del Oxygenados Squad right now. Yo sé. Amigos, ninguno está bien. Todos estamos actualizando Twitter sólo para saber cuál es la respuesta. Igual yo sé qué voy a hacer yo, entonces no tengo que actualizar nada. Permiso. Sólo sé qué va a decir que el camarógrafo está re rico. El preferido es la perestroika. Debo confesar que no. ¿Quién es? Teddy. ¿Qué? Foxy está ahí al sueño de la casa. Es que él no solucida el internet. ¿Cuál es mi color favorito? ¡Nero! No, está en la bandera de Colombia. ¡Amarito! ¡Azul! ¡Azul! ¿Un país que ya ha visitado? ¡Japón! ¡Japón! ¿Qué? ¡Marís! ¡Italia! No, Sofía no me conoce nada. Estoy mal. Estoy mal. Es de color rojo. Mi fruta favorita. ¡Manzana! ¡Presa! ¡Bien! ¡Bien voto! ¡Bien voto! ¡Bien voto! ¡Bien voto! ¡Bien voto! ¡Bien voto! Menos mal Sofía era la que más sabía de Javier. ¡Bien ya! ¿Cuánto dije eso? ¿Cuánto dije eso? ¿Qué mensaje era? ¡Ley para el señalco de Javier! Javier se fue argentina grabar high five. Hasta dos flores y sientas. El ángel del acordeón que es una película. Hasta dos perfectas mentiras. ¡Mentiras perfectas! ¡Hasta! Sofía, no lo diste. A mí me decepcionaste un poquito. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy en sesión. Esperamos que les hayan gustado los retos que estuvieron candentes y asquerosos. Y que los hayan conocido un poquito más. Ya que nosotros no los conocemos. ¿Saben qué? ¿Qué? La que más me conocen acá es Puky. ¡Oti Puky! ¡Oti Puky! ¡No olviden ir a mi canal, a suscribirse y activar la campanita. ¡Ya, ya, ya, ya! Ya que la próxima semana vamos a estar en el canal de Dani. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí abajito. Mientras bailamos Toxic. Y no olviden comentar en nuestros Instagrams la oxipalabra secreta que van a encontrar en este video para hacer el próximo oxigenado VIP. ¡Chao, sí amigos! ¡Los nos llamamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!